¡Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí! Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. No me importa ni interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas mucho más, mucho más que lloro yo. Yo te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro verso fue una historia que en el agua se escribió. Sé que te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti.